Tiro libre para Boca, desde la punta izquierda, en el confín del terreno, en el área, toman ubicación Lisandro López, Briasco, Wengann, Izquierdos, Pavón, tiro libre desde la punta izquierda Vendrá el centro de Cardona, por atrás de todos, se relame Molinas, bajo la lluvia Entrecierra los ojos Cardona, cerradito al arco ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Edwin Cardona de tiro libre, la pelota se metió contra el segundo palo Rosó en la cabeza de Torren, en su afán por rechazarla, la mete contra el segundo palo El gol se lo damos a Cardona, una pegada precisa para el empate de Boca en 24 del segundo tiempo Boca 1, Argentinos 1 El Servicio Meteorológico Nacional anunció tormentas y sudestadas en la ciudad de Buenos Aires ¿Será por eso que crujen las chapas de zinc de los conventillos de la Boca? Y se desborda el Riachuelo, acertó el Servicio Meteorológico Nacional No, hubo gol de Boca